Autoridades de El Salvador han ocupado más de 40 lujosas propiedades y vehículos de colección pertenecientes a funcionarios de confianza del prófugo de la justicia y expresidente de esa nación, Mauricio Funes, presuntamente compradas con dinero de las arcas del Estado salvadoreño. Este día están presenciando una diligencia de materialización de inmuebles que previamente la Fiscalía General de la República había solicitado la aplicación de medidas cautelares de naturaleza patrimonial. Estos inmuebles pertenecen a Hugo Barrientos, quien se desempeñó durante algún tiempo como viceministro de Obras Públicas durante la Administración Funes. Hay un total de 48 inmuebles que han sido inmovilizados en los diferentes registros. También se han identificado dos apartamentos en Río de Janeiro, que también mediante la asistencia judicial mutua se va a proceder a su inmovilización. También tenemos 23 vehículos, algunos se encuentran en el interior de este inmueble y algunos de ellos son considerados vehículos de colección. El prófugo Funes, junto a otros exfuncionarios de El Salvador, son señalados por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Las autoridades recientemente han girado una orden judicial a la Interpol para su respectiva captura. El total de la acción emprendida por la Fiscalía es por un monto de 2.5 millones de dólares. Todo lo anterior proviene de dineros ilícitos que salieron de casa presidencial hacia las cuentas de Hugo Barrientos y su sociedad constructora. Hay que recordar que esta persona, durante toda la administración Funes, aparte de ser funcionario, le eran encomendadas a su sociedad la construcción de diferentes inmuebles para diferentes funcionarios de esa administración. Algunos de ellos, por ejemplo, el spa de Adamichel Guzmán y la casa de Banda Pignato que se ubica en Lomas de Altamira. Todos estos inmuebles están vinculados por el dinero ilícito que salía de casa presidencial y que era utilizado para engrosar los bolsillos de cada uno de estos exfuncionarios. Mauricio Funes y su familia y Salvador Sánchez Serén huyeron de la justicia salvadoreña beneficiándose con asilo político y luego adquirieron nacionalidad nicaragüense otorgada por el gobierno de Daniel Ortega. Marcos Medina, Noticias.